Si con arte y cariño queréis cocinar, en el canal de Juanito tendréis que entrar. Bienvenidos a la segunda temporada. Mejor que vaya a un restaurante, que esto está buenísimo. Venga, hasta luego. La segunda camada, como dicen los cazadores. Ahí está, oh, qué rico está. Ya como he puesto la casa de Oloa a la haba y a cebúchica. Uf, qué rico. Ahora me regañaron. No le hago caso y ya está. Bueno, pues los ingredientes de este exquisito plato granaino son la haba, huevo, jamón, cebolleta, el aceite de oliva y la sal. Esto es una maravilla. De verdad, probarlo porque esto es una de las cosas buenas, buenas, buenas del arte culinario de los granainos. Venga, vamos a empezar. Bueno, vamos a echarle a cebúchicos. Esto es lo bueno que tiene esto, es que ahora lo hacemos, pero no las terminamos del todo. ¿Sabes? Bueno, no se terminan del todo porque como las voy a congelar, ¡buah, qué cosa más rica! Bueno, pues ya está. Esto es de la saltena de haba que nos vamos a comer. Hoy he invitado a gente aquí, hay 14 o 15 para comer. Pero bueno, pero ya está. Nos las comeremos, haremos un esfuerzo. Bueno, uno de los mayores temillas que tiene esto, el coñacillo, como decimos los granainos, es el pelar y cortar la cebolleta. Pero bueno, con paciencia, todo lo hacemos. Pero vamos, de cebolleta lleva, pues, un de cada tres partes de haba, una de cebolleta. Hasta más, ¿no? ¡Au, qué cosa más rica! Mirad ya cómo va esto, ¿eh? Esto va viento en popa. ¡Ah! ¡Ah, qué cosa más rica! Yo mismo esto lo descuento, dos minutillos más. Y las aparto porque ya están bien. Segunda tanda de haba. En unas agullas no nos acabó nada. Vamos a empezar. Estas están recién cortadas de esta madrugada, ¿eh? O sea que están... Están dulces, dulces, dulces. Esto voy a guardar unas poquillas para ahora con bacalao. Bacalao salado. Y esto, están buenísimas. Bueno, ya está la segunda tanda en marcha. Que aquí yo calculo que en esta sartén le caerán, pues, los mínimos, 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 los doce kilos. Los mínimos, los mínimos, bueno, ahí tenemos para comer estos días, están muy buenas. Venga. Bueno, apuesta del resultado final. ¿Habéis visto qué cosa más grande? Es que los granainos guisamos, como Dios. Con buen materia y con esto, no sabemos guisar, pero como tenemos muy buena materia, pues no sale muy bueno. Venga, pues, aprovecharos y lo hacéis, ¿eh? Un saludo y que aproveche... Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis visto qué cosa más riquísima, no? Es muy fácilico, muy entretenico. Y ahora, pues, ahí tengo para comer, pues, para comidas con muchos invitados. Y si sobra, pues, por lo menos 5 o 6 meses tengo comida yo aquí. Para cuando no tienes ganas de cocinar, nada. Y ahora te he sacado unas avicas. Venga, pues, animaros y hacedlas, que verás que están muy buenas. A ser posible, degranar. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.